Lente Regional, noticias y opinión. Sí, el corregimiento de Santana Ramos, un sector muy importante para el desarrollo agropecuario, cuenta con 24 veredas, una gran despensa agropecuaria, ganadera, agropecuaria, muchos productos que la mayoría salen hacia el municipio de Algeciras, Huila. En este momento ya llevamos más de una semana con el taponamiento total de la vía, hay desabastecimiento alimentario, ante todo una preocupación se genera es en eventuales situaciones de salud que haya que evacuar o trasladar a alguna persona, pues realmente este sector está totalmente incomunicado. Se han hecho diferentes esfuerzos para poder llegar allá, presentamos una solicitud a la gobernación, afortunadamente el día viernes básicamente se llegó con una máquina para poder comenzar a trabajar en quitar todo este gran cúmulo de tierra que se presenta a gran escala. La dificultad ahora está en poder entrar esta máquina desde Algeciras hacia el punto, porque la carretera, la vía es muy estrecha, entonces se debe también que tener unas precauciones y unas condiciones aptas para ello, pero sí es muy preocupante ante todo que son más de 90 kilómetros de banca, de vía terciaria con carencia de vías de infraestructura, de obras de arte y que en la ola invernal pues se presenta cada año esta problemática tan sentida por la comunidad. Señor alcalde, así como están las cosas, también muchos productos del sector se comienzan a perder? La producción de productos lácteos, de frutas, de verduras, de la producción que se genera en este corregimiento naturalmente pues quedan para el autoconsumo y los demás no se pueden mercadear y se pierden. Pero también en el ingreso de alimentos básicos desde el municipio de Algeciras, del departamento de Luila, pues queda bloqueada toda la posibilidad de llegar hasta allá y ya se siente el desabastecimiento alimentario para esta región. Esperamos que en esta semana se puedan agilizar los trabajos para poder viabilizar y que se genere nuevamente esta situación. Además es de recordar que esta vía pues carece del puente sobre el río Yarumal, que es una necesidad prioritaria en la cual hemos construido ya el proyecto, pues estamos esperando la asignación de recursos para que la vía sea transitada en términos medianamente normales. Se espera que en el transcurso de esta semana, entre miércoles y jueves, queden totalmente habilitados los pasos tanto hacia el casco urbano del municipio de Puerto Rico como hacia el municipio de Algeciras en el departamento del Huila. Quizás la salida más importante que tienen los habitantes de Santana Ramos. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Décima quinta feria de exposición equina, bovina, comercial, turística y agroindustrial. Y decimosóptimo festival cultural del retorno y del sanjuanero montañitense del dieciocho al veintiuno de agosto. Reinas, alboradas, cabalgata ecológica, comparsas, juzgamiento equino y bovino, motocross, montanbay, orquesta y tablados populares. La montañita los espera. Invita José Lionel Guardizo, alcalde municipal y comité de ferias. Unidos construimos soluciones.